... Hola, un gusto en saludarte a esta hora, 12 y 11 minutos del mediodía, hora local de Egipto. En este momento podemos apreciar las imágenes de la foto oficial, están preparando los distintos jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro Moros, que llegó hace pocos momentos al Centro Internacional de Convenciones Charmelchey, donde se celebrará o se celebra la COP27 con la participación de más de 190 países, más de 300 temas a debatir, más de 40.000 personas convocadas y que van a participar en la COP27, un debate que se va a realizar desde el balance y desde los resultados de la COP26. En este momento podemos observar a los distintos jefes de Estado y de Gobierno, que se preparan para la foto oficial, como es de costumbre, en todas las cumbres que se realizan. El día de hoy se tiene previsto que en pocos minutos inicie la instalación de las mesas de trabajo, se espera que sean tres de las seis que están en la agenda que se instalen el día de hoy. El día de mañana continuará este debate. El jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, presente en la COP27, participará en una mesa de trabajo específicamente con dos temas claves. El día de hoy será seguridad alimentaria, donde el jefe de Estado aportará todas las políticas públicas y todas las estrategias que se puedan trabajar en este tema ante el cambio climático. Temas claves en esta actividad importante ante esta alerta mundial, temas claves, transiciones justas, seguridad alimentaria que se instala el día de hoy, financiación, inversión en el futuro de la energía, seguridad hídrica y cambio climático y sostenibilidad de las comunidades vulnerables. Serán los temas a debatir y son los temas priorizados. Recordemos que el jefe de Estado ha indicado a su llegada acá a la República Árabe de Egipto, explicado la necesidad de exigir urgentemente desde los pueblos del sur un cambio de los sistemas desarrollistas altamente contaminantes del norte y Europa. También sostuvo que Venezuela trae una posición firme para acelerar los procesos que mitiguen las consecuencias del modelo capitalista destructivo y se ha sustituido, claro está, por un modelo humanista ante las condiciones de vida en el planeta. El presidente también ha manifestado que llamará a impulsar los procesos para que el modelo capitalista destructivo se ha sustituido, respetando las condiciones de vida en el planeta que precisamente se van a discutir en estas mesas de trabajo. También ha explicado que particularmente en el caso de Venezuela, este año la temporada de lluvia afectó a toda la región, además también afectó a la República de Colombia. En otros temas, el EFE de Estado aseguró que Venezuela acompañará a la comunidad del Caribe y llevará propuestas que permitan también acelerar los cambios porque pareciera que estamos entrando en una etapa irreversible de los daños del cambio climático. A su juicio, este debate que arranca oficialmente el día de hoy debe centrarse en qué puede hacer la humanidad para dar un salto cualitativo, notable, eficaz, urgente, transparente e inclusivo en los acuerdos multilaterales. En este foro internacional, como lo vemos en las imágenes, los mandatarios están a la espera de la foto oficial que en breves momentos será tomada acá desde el Centro Internacional de Convenciones Charmachei en la República Árabe de Egipto. Es la tarea la de tomar medidas para alcanzar los objetivos climáticos colectivos del mundo, contemplada sobre todo en el marco de Acuerdo de París y la Convención, la Convención, un documento jurídico internacional que se reconoce ampliamente el problema del calentamiento global y propone además evitar que los gases de efecto invernadero influyan de forma peligrosa en el clima del planeta. Recordemos que una de las medidas adoptadas en la Convención es que los países que la ratifiquen deben actualizar cada año un inventario de emisiones de estos gases. Este documento, vale recordar, entró en vigor en 1994 y hasta ahora ha sido ratificado por más de 190 jefes de Estado. Allí vemos al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a la espera de la foto oficial. Y es que también traerá desde Venezuela todas las políticas públicas que se han implementado, que se han adoptado prácticas, fórmulas en la lucha contra el cambio climático, como lo es la creación de un Observatorio Nacional de la Crisis Climática. Además, en la actualidad, más de 4.000 brigadistas voluntarios provenientes de escuelas, de universidades, se han registrado para combatir el cambio climático en el país, actuando como multiplicadores de la formación que reciben en temas sobre las afectaciones del cambio climático, animales en peligro de extinción y la salvación de la especie humana. Otro de los temas importantes es que el cambio climático está aumentando las enfermedades en las personas. Esto tiene que ser un debate urgente, lo han dicho los distintos expertos en la materia ambientalista. Es una emergencia mundial que se está viviendo actualmente, así lo han indicado también expertos en la materia, las autoridades de la Organización de Naciones Unidas. En este momento se preparan para la foto oficial, como es de costumbre esta foto, que simboliza la instalación oficial de la XXVII Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, celebrado en Charmelchey en la República Árabe de Egipto. Una emergencia mundial se va a debatir el día de hoy, distintas estrategias, distintos aportes, cómo el modelo capitalista ha destruido también la vida en el planeta. Recordemos que el día de ayer se han publicado distintos informes sobre estos temas, sobre este daño que ha causado la crisis climática. Específicamente se ha mostrado que en los últimos ocho años han sido registrados como los más cálidos impulsados por concentraciones de gases de efecto invernadero en constante aumento. Ya se preparan los jefes de Estado. Vemos allí, también en la primera fila, al presidente del país anfitrión, al Sisi, así como también al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros, está presente en esta cumbre, en esta convención, trae la voz de Venezuela, trae la posición firme de Venezuela ante el daño que ha traído el cambio climático. Con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto. Adelante.